Hola, Isabela. El pasado viernes 10 de marzo, un acuerdo histórico se firmó entre Arabia Saudita e Irán, que seguramente va a cambiar el rumbo del Medio Oriente. ¿Cuál es este acuerdo? Esto conllevó a que las posiciones entre los dos países más importantes del Medio Oriente, además de Turquía y Israel, obviamente, han puesto en jaque a todos los procesos de pacificación de la región. El enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán se ha visto en Irak, en Siria, en el Yemen, donde hay enfrentamiento entre chiitas, sunitas, las dos potencias regionales están presentes. Pero lo más importante de este acuerdo es que no se firmó por el intermediario de algún país occidental, sino de China. Y esto nos da una nueva imagen del gigante asiático. No solamente China se ha consolidado como la segunda economía del mundo, sino con este acuerdo, China está entrando, mostrando una imagen de un país negociador, de un país que busca generar una paz regional. Y definitivamente, el gran perdedor o los grandes perdedores de este acuerdo es, por un lado, Estados Unidos, que fue desplazado totalmente. Y definitivamente, China es el principal socio comercial de Arabia Saudita. Y claro, Israel, que se había aprovechado de este enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán para poder acercarse a los países conservadores, como los Emiratos Árabes, Bahrein, Oman. Así que, el acuerdo del 10 de marzo va a cambiar al Medio Oriente.